¡Tengo todo! ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Cuántos animalitos! ¡Ahora! ¿Pero qué le pasa al conejo? ¡Está enfadado! ¡Buenos! ¿Cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con The Rank ¡Hola! ¡Y hoy estamos en un Tycoon! ¡Woo! Que sé que os gusta mucho y estamos en un Tycoon que es de animalitos, ¿vale? Entonces no sé lo que va a salir de aquí, como veis aquí aquí salen en plan perritos lobitos, parecen gatitos, muchas cosas muy guays Sí, pero supongo que aquí empezará o sea, cuando empecemos a trabajar, empezará ¡Ay! Hay un loro, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¡Ay! No me sale ¿Un loro? No, se llama ¿Un tucán? No, un tucán son los que tienen el pico ese ¡Ah! Amigo Hay un botón o algo para darle ¡Ah, no! ¡Van saliendo! ¡Están saliendo leones! ¿Lo ves? ¡Qué guay! ¡Qué cosa más guay! Sí, vale, nos da muy poquita recompensa pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos da ahora A ver, con la siguiente mejora 150, vale, perfecto No hay ningún botón para darle más rápido, ¿verdad? Creo que no, no sé Bueno, pues prefiero que no haya botón ¿Sabes? O sea, evito el estar ¿Sabes? Todo el rato Sí, sí, sí Vale, con 150, vale ¿Qué tenemos aquí? La pared Bla, 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 bla ¿Te has conseguido ya? No, no, no Tengo 100 ahora mismo ¿Tú cuánto tienes? Tengo 100 115 tengo Voy a recogerlo ya Sigo teniendo 115 Y ahora en 150 pongo la siguiente mejora Y luego voy a intentar poner todas las mejoras hasta que nos den más o menos bastante dinerito Sí Y luego ya miro Vale, ya la tengo Voy a ponerla Siguiente mejora ¡Pam! A ver qué sale de aquí El siguiente 300 Ah, vale Este es para mejorar los leones Y que den más dinero El siguiente dropper Que da Que es Tira otras cosas 300 dólares Perfecto 300 dólares, eh Tampoco es tan caro O sea, tampoco va a ser tan complicado No, no, la verdad que no De momento Han pasado de dar 5 a 7 Sí, estoy mirando si es que le hacen algo Cuando pasa por aquí Pero yo no veo ningún cambio Ni nada raro O sea No, no Lo veo tal cual Simplemente, vale Tenemos Oye, pues para comprarme el pingüino 1500 Yo quiero un pingüino ¿Quieres un pingüino? Sí, tío Es verdad Un Oh, y un conejito Un pájaro Y ya está, ¿no? Un parrote Un parrote Quiero un parrote Pues yo quiero un conejito Un lorito Un conejito Vale, 226 tengo Dios, es que molaría que hubiese un botón Para ir dándole Pero es que no hay ningún botón Entonces va saliendo al ritmo que sale Y no puedes hacerlo más rápido Sí, tío Sale ahí súper lentito, eh Vaya cacota Vaya cacota Vale, vaya cacota Vale, ahí estamos Tenemos Ah, tú ya mejoras, eh Sí Ya mejoras De verdad tan rápido Sí, tú también Menudo crack Sí, pero ahora se está antes que yo, eh Vale, 450 A ver a cuánto ha mejorado ahora Ahora dan 10 Los siguientes Wow, ahora va súper rápido, eh Va súper rápido Eh, ya ves Eh, que cae otra cosa Un dogue ¿Qué es eso? A ver, en serio Tío, te lo prometo A ver Sale un dogue de espalda Y es súper grande, tío Qué guay Es súper gigante Y ahora dan muchísimo dinero, eh Nada que ver Eh, ya ves A ver 257 450 Buah, pues el siguiente va a dar un montón de pasta Me voy a comprar el pingüino, el conejo, todo me lo voy a comprar Yo también Vale Tengo 380 450 Vale, vale, vale Oye, ¿cómo consigues tanto dinero tan rápido? Pues, en plan, me subo y me bajo del cacharro Vale, vale, vale Mejora El siguiente 850 A ver qué sale Ya ves Ah, no, es para mejorar el dogue Para que dé un poquito más de dinero No, 850 es para mejor O sea, para poner el dropper 3 Que a ver qué sale Sí, por eso Pero que digo que este que hemos puesto era la mejora del dogue Sí ¿Sabes? Vale, ahora tenemos Ostras, ahora va consiguiendo dinero Eh, el pestañeo ya tiene 100 más, ¿sabes? What, es verdad, tío O sea, da un mogollón de pasta Ahora vamos a mejorar el 3 ¿Tú vas a mejorar el 3 o vas a comprarte un pingüino? El 3, ¿no? Primero No, yo te voy a mejorar el 3, hombre Hombre, claro Yo también quiero el 3 que da mogollón de pasta 850 necesitamos Venga, va Dale caña, dale caña Que se vendan todos Bueno, que se vendan los leones No, realmente Es que realmente no sé dónde van No podemos vender leones A ver, es que son A ver, no creo que sean reales Serán como de juguete, ¿no? Ah, son peluches Yo creo que son peluches Porque no creo que Que es una fábrica, ¿me entiendes? O sea, no van a ser reales No sé, tío Es el futuro A ver, ¿qué sale? El futuro es hoy ¿Qué sale? ¡Ay! ¿Un gato? ¿Qué es eso? ¡Ay! El, 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 el... No, no sé Me recuerda al gato típico Que se vendía en plan japonés Que meneaba la patita ¿Sabes de qué te digo? Sí, también parece el gato Que era amigo de Doraemon Sí, no sé Está bastante guay O sea, Doraemon estaba enamorado De, de una gata Sí Y se parecía a esa Cuidado que hay alguien Que va con una... Ay, que es que van con las espadas A matarse y todo Tenemos que mejorar nuestra zona O sea, tenemos que tener Una zona de confort, ¿eh? Yo no quiero que me maten Que hablas No, no quiero No, quiero que me hagan pupita La peña Aquí tiene espada Y tiene cosas Tío, ¿qué es eso? Yo también tengo una espada Voy a comprar la mejora Y ya lo siguiente Voy a esperarme Ay, es que quiero el otro dropper Es que es un problema Porque quiero el otro Porque quiero ver Que nos da, ¿sabes? Que sale, ¿no? Sí, entonces es muy complicado Pero ahora va bastante rápido Y sube el dinero súper rápido, ¿eh? Ya tengo 500 en un momento 500 600 Venga, venga, venga Que esto funciona Esto funciona 1200 El siguiente 1200 Y va rápido, ¿eh? Sí, sí, va todo rápido, ¿eh? Va muy, muy, muy rápido Lo tengo Yo también A mejorar, a mejorar Pum, pum, pum Vale, lo tenemos ¿Qué da el siguiente? No lo he visto Tampoco Son leones más grandes Sí, pero más grandes Sí, sí ¡Huala! Cómo sube el dinero de rápido Tú ¿Lo ves? La siguiente mejora 1200 La voy a mejorar Me voy a esperar a mejorar Toda esa zona O sea, necesito mejorarla Para vivir Sí A ver Venga, venga A ver, todo de golpe Tampoco Depende ¿Cuánto cuesta la siguiente? 1200 Vienen a pegarme ¿En serio? Sí Vienen a pegarme Dale, dale Es verdad Vamos a ver, niña Esto Es un juego De un tycoon ¿Vale? No es de pegarse Hay muchos juegos de pegarse En caso de que sea Lo que quieres Vete de aquí, hombre Pesado ¿Venías a defenderme? Voy a matarme Claro, tío Ah, vale 1300 Ay, 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 ay Vale, voy a mejorar El siguiente El dropper A ver qué da El 5 El dropper 5 da Oye, te ha quitado el dinero Cuando te ha matado No No O sí Da dogues gigantes ¿Lo has mejorado? Sí Uy, a ver Da unos dogues Ahí tu cabezones Sí Ahora tengo que esperarme A conseguir la siguiente mejora 2000 2000 Que voy a conseguir Ahora en breve Viene otra vez La calcina, ¿no? Se ha ido Se ha ido, se ha ido la tía Se ha salido Se ha salido Vale A ver Aquí 2000 Ya tengo la siguiente mejora Oye, ¿cuándo va a parar esto? El siguiente dropper Es que no voy a parar Voy a poner todos los droppers Y cuando lo tengan Me voy a comprar el conejo Y lo vamos a dejar por aquí Simplemente quiero ver Todos los droppers Qué es lo que dan ¿Vale? O sea, tal cual Sí, yo quiero el pingüino Chavala El pingüino Yo quiero el conejito Conejito Y el pájaro Si puedo Si no puedo El parrot El parrot 3000 cuesta O sea 3000, chaval Pero va súper rápido O sea, está fabricando esto rapidísimo Se está consiguiendo dinero súper rápido A ver Si la vida real fuese así Ostras Ostras Pues mira Que sale magia Que va saliendo cosas Y te vas ahí forrando Pues ojalá ¿Sabes? Pero no La vida no es así de fácil Cada uno en su casa Tendría su maquinita Voy a mejorar el tercero Y nos da ¿Qué nos da el tercero? Nos da La posibilidad de Oye, no se mejora Oye, cómpramelo Me da un error O sea, no error Proper 6 Cómpralo, tío No, no Me sale Todo el rato Como que no se puede comprar Mejor tenemos que mejorar en plan la zona Puede ser Voy a comprar entonces Una pared Y ahora me voy a comprar Otra pared De mil, vale La siguiente pared Tío, ¿qué dices? Madre mía La siguiente Cuatro mil ¿Qué? Ostras Es que probablemente a lo mejor Porque nos falta la pared No podemos seguir mejorando Amigo Tiene muchísimo sentido Guapos Entonces Gasta, ¿sabes? Gasta, gasta Chaval Sí, pero entonces El último dropper Tiene que ser súper bueno Porque si te hace comprar todo Para conseguir el dropper ¿Tú crees? Es que a lo mejor Simplemente es un bug del juego Y ya está A lo mejor Porque tampoco Es que tampoco estamos consiguiendo A ver, consigues dinero rápido Pero tampoco tan tan rápido, ¿eh? O sea, tened en cuenta Que son cuatro mil Y ahora van a ser seis mil Para la siguiente pared O sea, telita, ¿eh? Telita Telita porque es un Comprar caras por seis mil Comprar la pared La siguiente cuesta seis mil ¿Ya la has mirado? Ni idea, ni idea No tengo ni idea Yo llevo ya la tercera Y la siguiente es cinco mil Ah, bueno, tampoco Vale, tampoco es tanto Pero me quedan solo trescientos Madre mía ¿Pero tú has comprado algo más? ¿De qué? ¿Has comprado las paredes? Ya Sí, he comprado dos paredes Ah, ¿todavía no tienes para las otras? No Es como que tú vas consiguiendo dinero Más lento que yo, ¿eh? Creo que sí ¿Por qué? No sé, no sé Oye, he escuchado un cuchillo Una espada por aquí, ¿eh? Cuidadito Cuidadito que no quiero que me maten O sea, cuidadito, cuidadito ¿Quién será? ¿Ha sido tú que vienes aquí por algo? No, no, no Yo lo he sido Ah, vale Has dicho quién será Y te he visto por ahí Pero no sé qué estabas haciendo realmente Por eso Por si me he rayado No, estoy dentro de mi base Ah, vale, vale Perdona, perdona Perdóname, perdóneme usted De verdad, perdóneme Vale, cinco mil Venga, aquí ya tengo casi para la última Madre mía Madre mía Cómo farmea la Luli Madre mía Sí, tío A ver A ver Sistientos Ah, ya tengo para la pared Vale, la siguiente pared Cinco mil Venga, venga, venga Ahí está Ahora voy a ver si se puede mejorar Bueno, a ver No lo puedo ver Porque no tengo los dineros Los dineros Los dineros Pero es que me preocupa mucho El hecho de no saber El por qué no me deja mejorarlo Porque no hay ninguna zona más Para poner Para seguir poniendo Si es rarísimo 1700 Te da error, ¿no? Cada vez que pasas por ahí Sí, sí Pero has puesto ya todas las paredes No A lo mejor es que no te deja Seguir poniendo hasta aquí Mejores todo A lo mejor ¿Qué significa? Rough El techo, ¿no? El techito, sí Vale Y es Roof Roof Vale, rough Rough Porque son dos Os No, sigue sin dejar ponerlo ¿Eh? ¿Has comprado el techo? Eh, no ¿Tú crees que el techo Será muy importante Para seguir poniendo El dropper? A lo mejor es un dropper Muy grande Que llega desde Ay, Dios mío Que cuesta 6.000 El techo No me hagas esto, señor No me hagas esto Señor Señor No me hagas esto, señor A ver 1100 me quedan Para poner el techo ¿Sabes? Como el que no quiere la cosa Me he comprado dinero ¿Por qué te has comprado dinero? Porque valía 18 Robux ¿Solo? Sí, 20.000 de dinero Ah, vale Pues yo también voy a comprar Chicos No se enfadéis conmigo A ver, a ver Es que hay gente que me llama Noob por no comprar las cosas O sea Vale, pues ahora Eh, no he podido comprar He comprado el dropper Con el techo Sí, 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 sí A ver, el dropper Oh, y he comprado también El siguiente dropper También Sale Sale un ¿Salen caballos? ¿Qué es eso, tío? ¿Caballos? Te lo juro O sea ¿Qué es eso? Que no, yo no Ah, no Son los leones Ah, son pájaros Salen loros Sí, pájaros Y algo raro ¡Hala, qué guay! A ver cómo se consigue dinero Madre mía Ahora el dinero huela, eh ¿What? Ya ves A ver, voy a comprarme El pingüino Ta, ta, ta ¡Lo tengo todo! ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Cuántos animalitos! ¡Hala, ok! ¿Pero qué le pasa al conejo? Está enfadado Eh, yo quiero el pingüino A ver Yo quiero el conejo Los tengo todos en verdad, eh Oye, pero hace algo Quiero el pingüino ¡Carpet! ¡Hala! 12.000, chaval Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿No? Ahora que hemos conseguido todo Pero he conseguido el conejito Oye, oye, oye Pero Y está súper enfadado A ver ¿Qué hay que probar? Hay una casa Al lado de nuestra base Que pone para transformarse ¿En serio? A ver, vamos a mirarlo, va A ver, a ver Corre, 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 corre Estoy yendo Dale ¿Por qué me quiere remover? La cosa esta ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¿Qué te has quedado, Carva? Extra Ay, no sé cuál me gusta Aquí no podemos entrar 10 Robux Me cago en la leche Que no quiero Me cago en la leche Pues mira En ese quiero yo No, en este Mira, este gato Parece un mojón, tío ¡Hola, mira! ¿Qué somos? Pero, remueve este pelo ¡Que somos animalitos! Somos animal... ¡Que no me pegue! ¡Me pega el animalito! ¡Me pega, me pega! ¡Toma, toma, toma, toma! Te prometo que no te he pegado, eh Me has pegado que te he visto Sacar la espada ¿Qué te he visto? Pero que no Mira, le doy a click Mira lo que hace ¿A que no he hecho esto? No Pues nada, chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Esperamos que os haya gustado un montón ¿Qué? Espérate, espérate Hay que hacer una última cosa Vas a hacer pipi En un árbol Como animales que somos Tenemos que ir a fastidiar a ese de ahí ¿Fastidiar cómo? Pues darle con la espada Ah, vale, vale, vale ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan ¡Charará! ¡Charará! O la pobrecita La hace montado Y pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado un montón Que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos Y no os olvidéis, me acabo de añadir amigo la chica No os olvidéis que os podéis pasar por el canal De verán que estará en la descripción Hasta el siguiente vídeo, chao chao Adiós